Bueno, un dato curioso sobre el fundador del bosque de los pericopades, ya que estoy en Florida Blanca Es que él practica un deporte llamado parapente El viejo, o sea mi padre, tiene dos velas Vamos a acercar un poquito el zoom de la cámara, aprovechando la canon Y eso es parapente prácticamente Volar con una vela, en este caso solo y con una vela doble para dos personas A mí en lo personal, no me gusta mucho Ya que yo he tenido terribles experiencias con las alturas Pero es una gran experiencia Acá en la ciudad bonita, más que todo yendo para Florida O sea, otra ciudad que queda al lado de Bucaramanga Se practica bastante esto Y las personas pueden venir a montarlo Pagando obviamente una suma de enero Por unos 10 o 15 minutos En mi caso yo he montado siempre gratis por el viejo Ya que a él le gusta bastante volar En estas cosas, obviamente es muy peligroso Ya que han habido bastantes accidentes con los parapentes Más que todo de gente inexperta Pero de resto es una asombrosa actividad El viejo, o sea mi padre El fundador del bosque Tiene, si no estoy mal, tiene dos velas Que él mismo las compró Y de vez en cuando, de vez en cuando Viene, cuando el día está bonito Se va para la montaña, para Florida Y sale a volar, literalmente Y sale a volar